Estamos en el predio de La Tortuguita, hoy es el comienzo de rugby infantil. Tenemos desde Escuelita M14, compartiendo el día hoy los entrenadores, los padres y los jugadores. Más o menos el club tiene aproximadamente unos 220 jugadores. Este es el inicio, son nueve meses que trabajamos. En la temporada y calculamos que sumaremos un 10% más de jugadores en esta temporada. Hemos venido creciendo poco a poco y creemos y consideramos todo que el rugby es un deporte que lo pueden jugar todos, que es un deporte de amigos, es un deporte donde hay mucha pasión. Es el arranque de este 2019 del rugby infantil, con la cantidad de chicos que él comentaba y se trató de organizar una fiesta, que eso es nuestro rugby, una fiesta con la familia para disfrutar entre todos. ¿Chicos de qué edades participan hoy? Las edades de los chicos que participan en el rugby infantil del Paraná Robin Club es de 5 años en Escuelita hasta M14. En realidad el rugby, para mi modo de ver, es un deporte por excelencia insinia en esta edad de los chicos. Hoy por hoy tenemos un montón de tentaciones que quedan resumidas a una pantalla para los chicos y hoy el Paraná Robin Club con su rugby infantil le ofrece contención de los chicos, le ofrece educación, le ofrece educación motriz y sobre todo que es el ADN de este deporte, les enseña a compartir, les enseña qué es la amistad y de qué se trata y a disfrutarla de ella.